Música Seguimos con más programa, Ingrid Fernández, les cuento que estoy en una boutique precisamente nueva aquí en la ciudad de Ibagué, en tienda física, porque ya en tienda virtual, yo sé que ustedes ya lo han visto, les presento a una persona muy especial que para esta temporada es la indicada, ella es Viviana Lozada. Viviana, ¿cómo estás? Bienvenida al aire de televisión. Buenas tardes, muchas gracias por venir, encantada de que estén aquí. Y nosotras encantadas de estar aquí, precisamente antojadísimas de todas estas prendas. Viviana Lozada, cuéntanos, ¿hace cuánto está la tienda física? La tienda física lleva aproximadamente un mes y medio, aquí en el barrio Pedregar, enfrente del portal del Vergel, bajando por la avenida Ambalá. ¿Qué es Viviana Lozada y qué podemos encontrar en esta boutique? Viviana Lozada es una boutique para todo tipo de mujer, todas las mujeres pueden venir acá, tenemos todos los estilos para las mujeres, Viviana Lozada es la boutique perfecta para ustedes. Claro que sí, está dedicada para todo tipo de mujer. Bueno, estamos en fin de año, todos estamos buscando, como dice, un outfit perfecto para estas festividades. ¿Qué colores están usando? Los colores están como en mostaza, los colores tropicales, las flores, los brillos y el denim. Bueno, cuéntanos el tema de brillos, ¿en qué colores los podemos encontrar aquí en Viviana Lozada? ¿En faldas, en vestidos, en shorts? Cuéntanos. Los brillos más que nada están como en lentejuelas, en vestidos, en vestidos rosados, vestidos negros, faldas que son shorty, falda y blusa que tienen brillitos o piedritas, en correas. Viviana, los televidentes que desean precisamente venir y probarse en todo, todo, todo tipo de prenda para estas festividades, ¿desde qué horas los podemos encontrar? La tienda física está desde las 2 y media de la tarde hasta las 7 y media de la tarde y la tienda virtual sí está todo el tiempo disponible hasta las 8 de la noche. ¿Y en plataformas digitales cómo los podemos encontrar? Viviana Lozada, Boutique, esa es Instagram. Y la fanpage Viviana Lozada, Boutique. Ahí está la cordial invitación para todos ustedes. Bueno, Viviana, ahora sí, cuéntanos, envíale ese mensaje genital a todas las mujeres, ¿por qué debemos vestir Viviana Lozada? Viviana Lozada es como las ganas de que las mujeres tengan seguridad en sí mismas de portar y vestirse en bonitas y sentirse en bonitas, esa seguridad de salir a la calle siendo una mujer bonita, elegante y sencilla. Viviana Lozada debe vestirse. Viviana Lozada de Cabo para todos ustedes. Ahorita los invitamos precisamente a que sigan viendo todos estos outfits maravillosos que se pueden encontrar aquí en esta boutique. Viviana Lozada de Cabo para todos ustedes.